Música Vamos a conversar con Marisela Guayna, quien es vocera del Consejo Comunal de Manuela Sán y también participante del colectivo de trabajo sociopolítico del Eje 1. Mari, coméntame la importancia de este día para el pueblo venezolano. Bueno, es muy importante la celebración de este día, ya que es el primer logro de esta revolución. Cuando nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría, toma la rienda de este país con un grupo de militares y civiles para poder hacer patria. Esta es la celebración que tenemos hoy, el 4 de febrero del 2013. Nosotros aquí estamos reunidos como una explosión del poder popular del Eje 1 y colectivo sociopolítico, que somos las organizaciones sociales que queremos seguir la rienda de nuestro eje. Con trabajo constante en pro de nuestras comunidades. Muchas gracias, Mari. También aquí se encuentra la compañera Sara Carrillo, quien es participante también de la Comuna Explosión del Poder Popular e integrante también del colectivo sociopolítico del Eje 1. Sara, la importancia de este día para el pueblo venezolano. Este día es de suma importancia, la conmemoración de este día es de suma importancia, debido a que es el comienzo de este proceso revolucionario al cual nosotros, como Comuna Socialista y Procesión del Poder Popular y colectivo de trabajos sociopolíticos, tratamos de seguir las líneas y consolidar este proceso revolucionario rodilla en tierra y al apoyo nuestro comandante líder, Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, muchísimas gracias, Sara. También por aquí se encuentra la compañera Nuri Santaella. Nuri, la importancia del día de hoy para el pueblo venezolano, esta fecha tan histórica. Bueno, recordar que nosotros somos pueblo, que somos el Poder Popular, que somos los que tenemos la potestad de llevar adelante este proceso revolucionario, conjuntamente con nuestro líder, el comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, quien se encuentra dando una batalla más, pero que sabemos que va a salir victorioso de ella y nosotros estamos aquí rodilla en tierra, esperando su recuperación y diciéndole, comandante, quédese quieto, recupérese, que su pueblo está aquí para pelear y defender este proceso revolucionario que tanto nos ha costado. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva Chávez! Tayhulga, otra compañera, de aquí la importancia de esta fecha de hoy, un mensaje a la juventud para que no olvide el día de hoy, que es tan importante para el pueblo venezolano. Calcula tú, cuando llegó el 4 de febrero del 92, lo que tenía era 8 o 9 años, ¿no? Y desde aquel día supe, desde ese momento, que el comandante iba enfilado a ser el líder de esta nación y yo que en ningún momento participé en ningún partido político, estoy aquí hoy en día participando con nuestro comandante en la construcción de una nueva patria, una patria que es para nuestros niños, una patria que de repente no vamos a disfrutar, lo que somos ya más grandecitos, pero que la estamos batallando y la estamos luchando con nuestro comandante al frente para hacer de Venezuela una gran potencia, no por territorio, no por recursos, sino por lo que lleva adentro, que somos nosotros los venezolanos. Aquí estamos dando la batalla con nuestro comandante, estamos aquí esperando que él regrese. Somos las mujeres, los hombres, los niños y las niñas combativas de este socialismo que está creciendo y va a consolidarse con nuestro comandante al frente. Recupérese, recobre las fuerzas como el águila, remóntese sobre la tormenta y venga que aquí estamos para luchar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, con este ambiente de alegría, este pueblo rodilla en tierra, en defensa de nuestra revolución, podemos dar esta pancarta que realizó la Comuna Explosión del Poder Popular del Eje 1. Esto es Pueblo Organizado, señores. ¡Gracias!